Alrededor de 44 camiones para la Secretaría de Servicios Públicos fueron puestos en marcha por Monterrey para la reactivación de las 906 plazas públicas con que cuenta el municipio. Con una inversión de 90 millones de pesos, el municipio tiene como objetivo la rehabilitación de alrededor de 360 plazas, luego de un avance del 60% en el resto de los espacios, registrado hasta la fecha. Gracias por ver el video.